¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Oh See Today! Tu vida es oscura, gris, aburrida... ¿Necesitas color? ¿Alegría? ¿Evadirte del día a día? En este vídeo os mostramos algunas soluciones de iluminación para una Navidad intensamente colorida. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Con muchas luces, espere y verás. Hoy os presentaré las dos marcas que más me gustan con sus soluciones de lucecitas hipnotizantes. La primera marca es Nanoleaf. Podemos decir que fue la startup pionera en crear paneles luminosos a un precio asequible. Su fundador se inspiró yendo en avión y viendo atardeceres y auroras boreales. Decidió intentar ir un poco más lejos, creando estos efectos en sus paneles dentro de casa. Y le salió bien. Los omnipresentes Light Panels que podéis ver detrás de mí están descontinuados porque la tecnología avanza. Así que si queréis algo parecido, podéis elegir entre estos productos de Nanoleaf. Shapes son como los Light Panels, pero permiten conectar paneles luminosos de diferentes tamaños. Y además son táctiles, con lo que se pueden configurar juegos, además de acompañar el ritmo de la música. Lines son unas piezas que albergan la luz en su interior y la reflejan sobre la pared en la que se apoyan, creando un bonito efecto de luz colorida e indirecta. Elements. Los Elements son unos hexágonos con un acabado efecto madera para crear un ambiente más elegante y confortable. Aunque tienen este aire de madera, también se iluminan, como si estuviesen en llamas, creando un aire más acogedor en la estancia donde los instales. Canvas. Son cuadraditos táctiles, también de colores, para crear figuras con formas rectangulares. Por cierto, en la web de Nanoleaf venden unos packs con piezas de diferentes formas y tamaños, por si quieres crear una imagen específica. Los productos de Nanoleaf no son especialmente baratos, ser la primera marca se paga, pero su oferta justifica los precios. Te dejo el enlace de los productos en la descripción del vídeo. La segunda marca que veremos hoy es Gobi. Gobi es una marca china que ha crecido mucho en los últimos años y en cierta forma ha copiado las ideas de Nanoleaf, pero a precios más ajustados, aunque sus precios están subiendo. Y en este momento el porfolio de productos disponible es bastante más amplio, replicando otros productos de la competencia. Entre los productos que tiene Gobi destacamos luces para ver la televisión. Este tipo de iluminación coloca los LEDs proyectados en la pared y cerca del televisor, lo que consigue que los colores de las imágenes de la televisión se vean más brillantes y contrastados. Cuentan con diferentes fórmulas para la televisión, desde la corriente tira de LEDs que pegas en un mueble de la tele hasta las barras que proyectan la luz en la pared. El rango de precios va de 50 a 150 euros. Luces para gaming. Aquí tienen, al igual que Nanoleaf, triángulos luminosos, así como hexágonos y hexágonos pro. También tienen barras de luz específicas para gaming, así como unos tubos LED que se fijan en la pared, adoptando diferentes formas. Estos se llaman Gobi Glyde. Luces de pared. Aparte de las luces de gaming ya citadas, disponen de unas tiras que imitan a los neones para crear formas en la pared y versiones de los tubos Gobi Glyde que cambian al ritmo de la música. Asimismo, hay un modelo 3D del Glyde que te permite pasar los tubos de luz por paredes diferentes. La bomba del colorín. Por supuesto, tienen tiras de luz y lámparas de mesa. Aquí la inspiración en Philips y Huawei es más que evidente. Como novedades, tienen tiras de color y puntos de luz para el jardín, si lo que pretendes es el empacho de color definitivo. Encantado. Tanto en Nanoleaf como en Gobi puedes controlar las luces con aplicaciones dedicadas y las más genéricas Alexa, Siri y Google Home. Pero además, Gobi tiene compatibilidad con Razer Chroma, por lo que si tienes periféricos de gaming de estas marcas, podrás colocarlo todo sincronizado. En un próximo vídeo os traeré más lucecitas, incluyendo lámparas de atardecer, proyectores de estrellas, lámparas pixeladas y otras marcas para que tengas la casa como la naturaleza encendida del jardín botánico. Por cierto, igual vamos y hago vídeo. Y como siempre, si te gustan mis vídeos, por favor dale al suscribir, al like y a la campanita. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.